Mi nombre es Brenda, soy cosmetóloga matriculada, me dedico a realizar tratamientos tanto faciales como corporales y los realizo en mi gabinete profesional. Hoy el tema que les vengo a contar es sobre los peelings. Es un tema que se habla mucho, que pocos conocemos y que me encantaría poder contarles que en esta temporada de verano también es importante poder realizar peelings. Pero, ¿qué tipo de peelings vamos a realizar en verano? No son los mismos peelings que se realizan en temporada de invierno porque suelen ser un poquito más fuertes, ese tipo de peelings, pero sí podemos realizarlos con la finalidad de hidratar la piel. Tan necesario en esta época para exponernos a la radiación solar. Lo primero que les voy a contar es, ¿qué significa peelings? Peelings significa pelar, descamar. Cuando nosotros realizamos un tratamiento de peelings, lo que hacemos es renovar la piel. Realizamos una descamación con el fin de que esa piel se renueve y al mismo tiempo vamos a estar generando un nuevo colágeno, dando mejor calidad a estas fibras, aportando más luminosidad y obviamente aportando mayor hidratación. Lo que va a hacer que mejore la calidad del tejido y a la vez que ese tejido se oxigene. Ahora bien, ¿qué es necesario tener en cuenta cuando en gabinete realizamos un peeling? Que la persona se cuide posteriormente. ¿Por qué? Porque la piel va a quedar un poquito sensible. Si bien vamos a utilizar ácidos que son de tercera generación, son ácidos relativamente nuevos, llamados polihidroxiácidos, es necesario que la piel esté cuidada y siempre protegida con el factor de protección solar. Les voy a nombrar algunos ácidos que utilizamos para que nos vayamos familiarizando porque hay muchas cremas también que pueden utilizarse en domicilio, que los contienen y que son muy buenos para poder hidratar la piel en esta época. Tenemos la gluconolactona, que es un activo que nos ayuda a humectar la piel, a retener el agua y a fijar esas moléculas de agua que necesitamos en la piel para poder tener hidratación. Es antioxidante, así que por lo tanto nos va a ayudar para contrarrestar esas reacciones químicas de las células que hace que la célula se estrese, aparezcan las manchas, aparezcan las arrugas, o sea que también para eso nos va a ayudar. Y además lo que tiene es que es apto para las pieles sensibles, así que lo podemos utilizar en todos los tipos de pieles. Eso es lo que tiene esta generación de ácidos que son súper nobles y nos permiten trabajar en la mayoría de las pieles. Luego tenemos el ácido lactobiónico, que tiene la capacidad de ayudarnos para las bolsas y las ojeras. Esa afección que muchas veces buscamos poder corregir. Este ácido lo tiene, también es muy importante trabajarlo para ese sentido. Y también tenemos el ácido glicólico, que por ahí es un poquito más nombrado, se conoce mucho más, que también se puede utilizar en bajas concentraciones, en lo que es el domicilio, que nos va a ayudar mucho con la luminosidad, con la renovación celular y lo que tiene de bueno que también no es fotosensible, por lo tanto puede utilizarse en esta temporada de verano. Lo que sí vuelvo a reiterar, siempre mucho cuidado con el protector solar y la persona luego de retirarse del gabinete necesita continuar con una buena práctica de hidratación. Siempre eso es necesario. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Brenda. Me van a encontrar en las redes sociales como arroba beauty estética y bienestar y mi número de teléfono es 3416 90 43 04. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!